Llevamos casi tres años de esta dura guerra en Ucrania y lamentablemente las noticias en la televisión, las situaciones que se viven alrededor del mundo con otros conflictos, con otras emergencias, hacen que este conflicto tan lamentable, tan doloroso, con tantas personas que están muriendo, desplazadas, más de 14 millones de personas en necesidad dentro de Ucrania, más de 6 millones de desplazados, refugiados por toda Europa, corre el peligro de ser olvidada por estas situaciones que estamos viendo. Por eso necesitamos estar atentos, necesitamos escuchar el lamento de las personas que desde esta realidad gritan por una paz y por una solución a este conflicto. Hay yo creo que muchas lecciones que hemos aprendido de esta guerra, de este conflicto, sobre todo en el trabajo con migrantes y desplazados. El principal es que cuando hay voluntad política puede haber una solución, primero de respeto de los derechos humanos y de acogida, y después de solución para que millones de personas en toda Europa hayan podido tener un lugar seguro, un lugar donde dormir, donde estar, una puerta abierta para trabajar y para integrarse en nuestras sociedades. Desde que empezó el conflicto, Europa dio un paso al frente y aplicó una directiva temporal que hacía que los casi 6 millones de refugiados ucranianos que están en Europa han podido tener una entrada, primero, una acogida dentro de Europa, además de todas las labores de protección, de promoción, de integración. Esto yo creo que es una buena lección aprendida que nos puede ayudar no solo en el futuro, sino cómo puede significar que una decisión política hace que sea buena noticia para tantos millones de personas. Como decíamos, hay 14 millones de personas dentro de Ucrania que necesitan nuestra ayuda, más de 6 millones de personas desplazadas en toda Europa. Una realidad en la que hemos visto familias separadas, muchos desplazados que son mujeres y niños y necesitamos seguir apoyando en la acogida, en la promoción, en la integración primero y vemos que en esta segunda fase o en esta tercera fase el trabajo que venimos haciendo los jesuitas, el servicio jesuita refugiados y toda la compañía de Jesús a través de un proyecto que se llama el One Proposal, una única propuesta, una propuesta única, venimos acogiendo, acompañando a casi 120.000 personas en estos dos años y pico, casi tres años, en diferentes actividades, a través de más de 250.000 actividades por toda Europa, en Ucrania y en todos los países cercanos. Nuestra idea es seguir con este proyecto que tanto la compañía de Jesús, los jesuitas, como nuestros equipos de JRS en Ucrania sientan nuestro apoyo, sientan que no están solos y vamos a seguir trabajando para que, sobre todo, la acogida y la integración en el medio y largo plazo sea una realidad. Esto tiene que ver con muchas labores en actividades de educación, de apoyo psicológico, de apoyo en la vivienda y muchas otras cosas que, estando cercanas a las necesidades de la gente, podrán ser una realidad. Desde aquí, desde esta realidad que vemos, desde este cementerio, desde tantas víctimas, queremos alzar la voz y queremos seguir apoyando a tanta gente en necesidad en este conflicto en Ucrania y en tantas partes del mundo como JRS. Gracias por vuestro apoyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.